Hola amiguitos muy buenas noches en este vídeo vamos a ver el nuevo reto que Garena nos puso pero antes te invito a dejar tu me gusta suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado de todas las novedades de Free Fire ahora como ganaremos las 10 salas el emote vamos y el token especial para intercambiar cosas aquí te lo explico el día 28 de noviembre del 2020 será la gran final de la Free Fire Continental Series que será transmitido por el canal de Free Fire el atamen de YouTube en los horarios 13 pm hora México y 16 pm hora Argentina Garena nos puso un reto a todos nosotros que si el día 28 llegamos a 500 mil espectadores en vivo nos darán 10 salas de recompensa a todos y si llegamos a un millón de espectadores viendo la transmisión en vivo nos van a dar de recompensa el emote vamos y un token especial para poder intercambiar cosas todo esto sería gratis solo por llegar a la meta ahora si llegamos a la meta estos premios nos lo enviarán al correo del juego a todos al finalizar la transmisión de la final de la Free Fire Continental Series revienta con tu me gusta esta información y comparte con todos tus amigos este vídeo para así llegar a la meta ese día